La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, participó este jueves en la reunión de alto nivel de la Sexta Conferencia Mundial Anual Austin Speak, en cuya mesa principal estuvo junto a otras personalidades. Montilla de Medina compartió la mesa de trabajo con los esposos Susana y Bob Wright, presidenta y vicepresidente de Austin Speak, respectivamente, así como la señora Jun Sun Teg, esposa del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, la primera dama de Polonia, Anna Komorowska, y la princesa Charlene del Principado de Mónaco. En la mesa principal de la conferencia también estuvieron el embajador de Filipinas ante la ONU, Libra Kabaktulan, y el director ejecutivo de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud ante ese organismo multilateral, Jacob Kumarezan. En las jornadas de trabajo fueron discutidas políticas mundiales sobre los avances en el manejo y control del autismo, investigaciones, educación, capacitación y colaboración entre todos para un mejor resultado. En la Sexta Conferencia Mundial de Austin Speak también participaron delegaciones de los países miembros de la ONU, integradas por ministros y directores de organismos internacionales que trabajan con el tema autismo. De Latinoamérica solo estuvo la señora Montilla de Medina y su homóloga, la primera dama de Panamá, Marta Linares de Martinelli, quien recientemente visitó a República Dominicana donde dictó una conferencia magistral.